Pero, Presidente, es arbitraria esa forma de manejar la plenaria. Justamente en mesa directiva conversamos para que no se tomen decisiones arbitraria. ¿Por qué cinco? ¿Por qué...? O sea, esta es una norma que no se aplicó en la legislatura anterior, no se aplicó en el año legislativo anterior, pero bueno... Pero en este periodo se había hablado en la primera sesión, antes de iniciar la sesión, pero entonces que se aplique... Disculpe, señor Senador, que se iba a hacer cumplir el reglamento. Pero entonces que se aplique la norma que dice que uno puede volver a anotarse para hacer precisiones, hacer... Perfecto. Le pido derecho a réplica y después me voy a anotar para hacer precisiones de mi intervención anterior. Para hacer la precisión, señor Senador. Gracias, gracias, Presidente. Varias cuestiones. O sea, en primer lugar, el tema del voto, cuando hablamos de la iniciativa popular, hay una modificación, la ley 6983 es justamente un avance, es un avance para aquellos que plantean una iniciativa popular. Y los ejemplos que dio un colega propinante de plantear leyes que contrarían la Constitución Nacional no son ejemplos. Y si alguien lo hace, por supuesto que si un proyecto de ley contraría la Constitución Nacional, aunque tenga 500.000 firmas, por supuesto que tiene que ser rechazado por esta Cámara. La iniciativa popular no es vinculante. Y está bien reglamentado en la ley 6983 que modifica el Código Electoral, está bien reglamentado y otra vez delega al Tribunal Superior de Justicia Electoral la reglamentación ya más específica con relación a la implementación de la firma electrónica. Y quiero decir que los proponentes en una nota al presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral y me gustaría que puedan exhibirse a la técnica si tienen, ellos justamente expresaron su preocupación porque el sitio web iniciativa popular tsjego.pi tuvo problemas en febrero del 2024 y le pidieron a la Justicia Electoral, no tiene esa la técnica, ahí está la nota, le pidieron a la Justicia Electoral identificar y resolver posibles errores tales como omisiones, duplicaciones o cualquier otra situación. Es decir, cuando hablamos de 54.000 firmas, no importa que sean 54.000, esas 54.000 son las firmas certificadas por la Justicia Electoral, pero no importa si son 50.000, si son 60.000, si son 100.000, si tienen más firmas que votos, no importa eso. Y tampoco ellos dicen que representan a todo el pueblo paraguayo, claro que no representan a todo el pueblo. O sea, es una iniciativa de 54.000 personas. Ahora, no descalifiquemos esa iniciativa y no descalifiquemos tampoco la posibilidad de que personas que hacen política, ¿cuál es el problema de que personas que hacen política puedan firmar iniciativas populares? ¿Cuál es el problema? Si yo, por ejemplo, quiero firmar, siendo parlamentario, quiero proponer una iniciativa popular, ¿y cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? A mí me preocupa que se genere un tipo de tensión con la sociedad civil que tiende, y ya vimos eso en la sesión anterior, que se pasaron fotos de personas pertenecientes a organizaciones no gubernamentales, y eso no está bien, eso es desalentar, no es juego justo, eso es desalentar la participación, porque detrás de esas personas hay otras personas más, detrás de esas personas hay organizaciones que trabajan. Entonces, presidente, con estas consideraciones quiero volver a insistir. Hay una preocupación ciudadana, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos porque la gente en algún momento va a perder la paciencia, así como esa vez que algunos legisladores tuvieron que salir acá por la costanera que estuvo en construcción, que no nos pase eso a nosotros. Ya estamos sumamente desprestigiados, y no estoy hablando de ustedes o de nosotros todos, estamos sumamente desprestigiados porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo, no estamos legislando bien, no estamos controlando al Poder Ejecutivo, no estamos trabajando para la gente. Y al final, al final el Parlamento en su conjunto, en su conjunto es el que pierde, el que pierde credibilidad. Disculpe, señor Senador, se le ha acabado los cinco minutos. ¿Dónde dice que cinco minutos puedo...? Si me permite... Si vamos a aplicar el reglamento, apliquemos todo. Artículo 134, lo que dicen nuestros reglamentos internos. Si dice claramente en la última parte, señor Secretario General, si puede dar lectura al artículo 134 de vuelta, por favor. Disculpe, señor Senador. La discusión en general, en la discusión en general, los miembros informantes, los dictámenes de mayoría y minoría y el actor del proyecto, así como los ministros informantes en su caso, podrán hacer uso de la palabra cuantas veces lo consideren necesario hasta completar media hora prorrogable. Los demás miembros del Senado limitarán sus exposiciones a 15 minutos, salvo que quisieran rectificar aseveraciones que estimen equivocadas sobre sus palabras, en cuyo caso podrán emplear cinco minutos más. Allá. Muy claro, señor Senador. Bueno, Presidente, ahora, aplique el resto también. Cuando alguien lee dictámenes o lee sus exposiciones, aplique el reglamento. Y todos los demás artículos también. Hay un montón de artículos que no se cumplen. Así que...